Hoy en Pablo Tiburzi vamos a hablar de fútbol y de este escándalo realmente en el marco de que Luis Rubiales dice ahora no renuncio, estamos hablando del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Así es, vamos a recordar, felicita, que cuando se consagra la semana anterior España campeona del mundo, justamente este hombre, el presidente de la Federación Española de Fútbol, le da un beso, un pico, como se dice habitualmente, en la boca a una jugadora, que es la capitana, símbolo, y no tenía ningún tipo de autorización o consentimiento por parte de la jugadora. Eso lo quiero hacer recordar, está la imagen clarísima, y ayer hizo trascender el propio Luis Rubiales que iba a dimitir, o sea, voy a demitir, voy a renunciar, no voy a continuar en la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol. ¿Qué pasó? Hoy fue la asamblea. ¿Crees que escuchemos lo que dijo? Y dijo lo siguiente. Fue un beso espontáneo. Sé que poner una foto con las dos manos y paralizar, pero yo voy a contar ahora la secuencia completa. Fue espontáneo, mutuo, eufórico y consentido, que esta es la clave. Esta es la clave de todas las críticas, de todo el proceso que se ha montado en este país, de que fue sin consentimiento. No, fue consentido. No hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos de los medios. Tanto los que están dominados o rindiendo pletesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pletesía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Me voy a defender. Me voy a defender como cualquier español donde se tiene que defender, en los juzgados. Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español. ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a demitir. 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 Bueno, qué fuerte esa imagen. Algunos no aplauden, te viste cuenta, ¿no? Algunos están tiesos en ese momento. Él se victimiza ante la denuncia. Claro, lo que pasa es que iba a renunciar. Él hace trascender ayer porque estaba convencido. Pero los que aplaudieron son todos los seguidores de él dentro de la federación que tienen intereses políticos y que lo convencieron a último momento para que diga no voy a demitir. Pero las futbolistas también marcaron su posición con un comunicado oficial. Esto que suele ocurrir, terminan yéndose las mujeres, ¿no? Ella sí renuncia, una renuncia masiva. Exactamente, porque están verdaderamente ofendidas, ¿no? Después de conseguir uno de los éxitos más deseados de mi carrera deportiva, tras unos días de reflexión, quiero dar las gracias de todo corazón a mis compañeras. Y después, más atrás, dice... Es el comunicado de Jenny Hermoso. Exactamente, me siento obligada a denunciar que las palabras del señor Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el señor Luis Rubiales hizo referencia y que ni mucho menos su beso fue consentido. Ninguna persona en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento de mi parte. Sencillamente, no fui respetada. Más adelante, tolerancia cero con estos comportamientos. Ante tal muestra de falta de respeto e incapacidad de reconocer los errores propios y asumir las consecuencias, he tomado la decisión de no volver a jugar para la selección mientras continúen los actuales dirigentes. Fue acompañada, hermoso, con sus compañeras. Entonces, esto es un escándalo desde el mismo momento que actúa justamente Rubiales, pero por sobre todo, porque hay un expediente que también interviene FIFA y el Consejo Superior de Deporte, que depende del gobierno español. Tolerancia cero con estos comportamientos. Me quedo con ese mensaje que hay que destacar, porque también ahí se la están jugando las jugadoras, valga la redundancia, de fútbol. Sería muy interesante que existan réplicas o acompañamientos de jugadores, de las instituciones que revisen justamente qué sucede cuando hay una denuncia de este tipo. Las hay en Europa. Esto es muy fuerte. Está muy bien lo que decís. Además, el acompañamiento es lento, pero es fuerte, de algunos protagonistas y me parece que esto es un escándalo bastante importante, porque Rubiales se paró en un lugar donde ahora no solo no va a dimitir, sino el gobierno español va a tener que dar una posición con el Consejo Superior del Deporte. Y por el otro lado, la FIFA va a tener que también resolver este expediente. Más allá de todo, esto no termina aquí y me parece que va a dar que hablar bastante tiempo. Vamos a compartir la palabra de una especialista justamente sobre esta temática. Melina Merelo. Que lo positivo de esta situación es la repercusión que ha tenido. Que en otros momentos esto podría haber estado más invisibilizado, más naturalizado, y creo que la sociedad en general y la sociedad mundial tomó estas repercusiones en base a todo lo que se viene trabajando en cuanto a la igualdad de géneros y también en esto, sobre todo, a lo que tiene que ver con el acoso. Ahora, ¿qué análisis haces vos con respecto a las declaraciones desde hace pocas horas? Que dice, el beso fue, en cierta forma, consentido. Y creo que lo que tenemos que hablar es que es el consentimiento, ¿no? Porque si no, también tenemos para pensar en muchas situaciones de abuso donde no se interpreta lo que es el conocimiento y se hace una lectura errónea de qué es lo que se cree. Una lectura errónea que favorece a quien ejerce estas situaciones, que son situaciones de violencia. El consentimiento tiene que ser expresado y no de la manera en que ha surgido en las declaraciones del presidente, donde plantea que, como la jugadora extendió los brazos, era una situación de consentimiento y que es algo que se termina disminuyendo. Creo que lo que necesitamos ver como sociedad es justamente qué implica dar el consentimiento y que no sobre una lectura o una interpretación que alguien hace sobre el cuerpo de otra persona. En esto estamos bastante acostumbradas a que a ciertas situaciones que tienen que ver con la violencia, terminemos siendo las mujeres las que somos las culpables de la situación, ¿no? En esto de qué provocamos o qué es lo que estamos generando. Estamos acostumbradas, lo cual no significa que no estemos haciendo acciones al respecto y desde el Ministerio venimos trabajando mucho con los protocolos de violencia en los ámbitos del deporte y con muy buena recepción. Creo que la sociedad ya no es la misma.